¡Hola! ¡Sí, soy un gamer! ¡Sí, soy muy pequeño! ¿Y qué si tengo que correr desde el WASD hasta el mouse? ¿Y qué si mi silla gamer es un girasol? ¡Un gamer muy pequeño! ¿Sí? ¿Crees que esto es divertido? ¿Te hace gracia que un Joy-Con de Switch sea como un mueble de arcade para mí? ¿Te hace gracia que mi principal en Smash sea un solo Pikmin? ¿Acaso tienes alguna idea de lo que es vivir en una vieja y encantadora GameCube junto a un arroyo? ¡Un gamer muy pequeño! ¡No soy lindo! ¡Soy un gamer! Esperen chicos, tengo que rellenar mi DOO ¡Un gamer muy pequeño! ¡FIN! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!